Alma mía, alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios. Alma mía, alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios. Alma mía, alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios. Alma mía, alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios. Alma mía, alaba a Dios. Año mía, alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios. Alma mía, alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios, alma mía. Alma mía, alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios. Alma mía, alaba a Dios. Alma mía, alaba a Dios, alma mía. Porque, si tuya, alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios, alma mía. Porque, si tuya, alaba a Dios, alma mía, alaba a Dios. Yo te daré de paz. Alma mía, alaba a Dios, alma mía. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú me alabas, no estaré en paz. Alma mía, yo no quiero que lo mereces de ti, mi Cristo se hizo libre, para que pueda ser amado. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú me alabas, no estaré en paz. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú me alabas, no estaré en paz. Porque si tú me alabas, no estaré en paz.